Música Estamos a tan solo un mes de llegar a otro aniversario de Captain Suaza Dream Team Resulta increíble pensar en todo el tiempo que ya pasó desde que muchos de nosotros Conocimos este juego que nos tiene con tantas idas y vueltas, tanto abandono y retorno Como faltan pocas semanas para esta tan grandiosa fecha, entraremos en la que los viejos ya conocemos como la época de las predicciones Donde todos empiezan a tratar de adivinar lo que se viene, surgen falsas filtraciones Y aparecen los supuestos profetas que han adivinado el genzo azul de hace dos años cuando era el único color que aún no había salido Entonces, si tanta gente trata de predecir lo que viene, nosotros haremos lo propio pero de una manera diferente Basándonos en el precursor llamado Captain Suaza Tsukuro Dream Team Antes, agradecemos a todos nuestros suscriptores Premium, los cuales hacen una gran colaboración con nuestro canal Gracias a ellos, podemos seguir adelante trayéndoles el mejor contenido Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click a los enlaces de la descripción Antes de empezar, vamos a darles algo de contexto Actualmente, todos conocemos a Captain Suaza Tatakae Dream Team El cual fue bautizado para su versión global como Captain Suaza Dream Team Este juego inicia en junio de 2017, teniendo solo una versión japonesa hasta diciembre del mismo año Cuando debuta la versión global más conocida por todos Actualmente ambas existen siendo iguales en un 99% Quien juega la japonesa no puede traducir el juego, tampoco puede compartir federación con la global Pero sí puede cruzarse en PvP con los de la otra versión Previamente, existió otro juego bastante parecido, también desarrollado por Club Games Llamado Captain Suaza Tsukuro Dream Team Que nació en febrero de 2011 y fue cerrado el 31 de marzo de 2017 Todo para dar paso a quien sería su sucesor tan solo 60 días después Este juego tuvo 7 años para dar desarrollo a una gran cantidad de contenidos Y analizando todo lo que hicieron, podemos ver como muchísimos modelos de jugadores Y mecánicas del primer juego han sido replicadas en el actual Por lo tanto, viendo todo lo que hicieron y hasta donde llegaron Vamos a marcar 9 puntos que creemos que serán aplicados a futuro por Dream Team Y tal vez, alguno pueda ser usado en este aniversario que ya llega Vamos a comenzar la lista Jugadores más allá del nivel UR con latentes En el anterior juego de Tsukuro Dream Team, los jugadores serán clasificados de otra manera Normal, Bronze, Plata, Oro, Platino, Dream o Hike Dream y Legend o Hike Legend Si hacemos una comparación con el juego actual de Club, podemos decir que los jugadores N son normal Los R son Bronze, los SR son Plata, los SSR son Oro, los UR son Platino y los UR con latentes son Dream o Hike Dream Pero queda una categoría más sin usar Entonces, viendo otros juegos como el Dragon Ball Z Dokkan Battle Que tiene nivel LR, el cual está por encima del UR No sería imposible que tengamos en algún futuro esta nueva categoría con jugadores especiales ¿Se imaginan si existieran equipos con 11 jugadores de nivel LR? Galtoni, el famoso arquero de la selección argentina, marcado como juvenil en el arco Junior Shoot Y como mayor de 23 años en las Olimpiadas, que prácticamente no existe en Dream Team Incluso, los desarrolladores del juego dijeron hace un año que no tenían planes para hacerlo aparecer a futuro La realidad es que podría ser este el momento en que Club traiga al arquero sudamericano para ayudar a completar algún equipo Es increíble que aún no tenga ninguna versión, ni siquiera en NPC Siendo que ha tenido algunas viñetas donde logra parar tiros bastante difíciles Así como él, hay otros que también han sido ignorados que podrían sumarse al juego Steishin Cryford, el hermano de Brian Cryford que ha fallecido, como todos los que mueren en esta obra, en un accidente de tránsito Ha sido campeón del mundial juvenil en el pasado y es alguien que ha marcado mucho a su hermano Era un jugador muy habilidoso que podría traer grandes sorpresas si vemos una versión suya por parte de Club Como es algo que ya hicieron en el pasado, no vemos que sea imposible que él vuelva Imaginen una versión de Super Dream Fest de este jugador, sería bastante atractivo Jugadores IF Este punto nos tendremos que detener a explicar, ya que muchos van a preguntarse, ¿qué significa este término? Para todos vamos a dar una explicación Son jugadores que podrían llamarse en español como versiones alternas o que hubiera pasado si Y consisten en versiones de personajes que siguen una línea de hechos alterna y como hubieran sido sus características si hubiera tomado diferentes decisiones Yendo a otras series, Trunks del futuro en Dragon Ball Z es la perfecta explicación Ya que él viene de un futuro en el cual los androides derrotaron a los protagonistas En Captain Tsubasa Dream Team ya hemos tenido un jugador así y se trata de Ryo Magino Jugando para la selección de Japón haciendo dupla con Hyuga Pero también hemos tenido en otros juegos versiones de Tsubasa jugando para la selección de Brasil O Nita jugando en la liga brasileña Siendo más específicos, Tsubasa tiene una versión de la selección brasileña en Tsukuro Dream Team donde él es el capitán del equipo En este evento, si lograbamos ganar, nos entregaban su carta para poder usarla a nuestro equipo Lamentablemente no pudimos recuperar su modelo Por lo tanto, considerando lo dicho, en algún futuro podríamos ver versiones alternas de algún jugador Representado de una manera que nos podrá parecer totalmente inesperada Te invitamos a contarnos en los comentarios ¿Qué jugadores SIF te gustaría ver en algún futuro? Los jugadores del Real Japan 7 jugando al Mundial Juvenil En realidad, este punto tranquilamente podría ser parte del anterior Ya que ver a Yumikura o a Yamada jugando en el Mundial Juvenil sería un universo alternativo Pero quisimos hablar de esto de todas formas En Tsukuro Dream Team hubo un banner que trataba una posible versión Donde los 5 jugadores que no jugaron el Mundial Juvenil En realidad tenían la edad necesaria y terminan formando parte de la selección sub-20 No olvidemos que Urabe y Ryo Magino terminan jugando esta competencia Tenemos a los ya conocidos miembros del Real Japan 7 con los uniformes azules clásicos Formando parte de la selección que participó del Mundial Juvenil Por lo tanto, pasarían a tener todos ellos al menos una versión nacional ¿Qué creen que hubiera pasado si ellos participaban de este torneo? Imaginen, podríamos tener también versiones de la futsal combi jugando a las Olimpiadas O a Igawa siendo jugador de algún equipo de primera en Argentina Jugadores con camisetas de Mundiales Pasados Aquí tenemos algo que tranquilamente podría aparecer en este aniversario Y que Club Games utilizó en Tsukuro Salieron versiones con las camisetas originales de Adidas y las marcas de la época Representadas por jugadores como Díaz o Schneider pero de Mundiales Antiguos Así como ya hemos tenido un aniversario con jugadores japoneses portando las camisetas del Mundial Francia 98 La realidad es que también tuvimos a la selección argentina y a la alemana de Estados Unidos 94 Por lo tanto, no sería imposible que repitan esto agregando viejos internacionales y más selecciones ¿Qué camisetas te gustaría ver? Contalo en los comentarios Selección japonesa de Rising Sun con la camiseta utilizada en el manga Si bien ya han salido jugadores con esta camiseta Creemos que podría repetirse esta temática y que Club en esta oportunidad Nos haga entrega de toda la selección de Japón con sus uniformes azules con detalles rojos Haciéndolos limitados para que solo existan en el aniversario Creemos que es baja la posibilidad de que esto suceda Pero en Sucuro Dream Team es algo que pasó Por lo tanto, no descartaremos ninguna posibilidad Entrenadores de la selección en su juventud Así como ya hemos tenido varias versiones de Roberto Tanto siendo adulto como siendo joven Recordando su paso en el Sao Paulo o la selección de Brasil La realidad es que Sucuro no se quedó ahí y fue más a fondo Trayéndonos las versiones jóvenes de tres personajes icónicos Que fueron compañeros de la selección que quedó muy cerca de clasificar al Mundial Gamo, Katagiri y Mikami Ellos tres tuvieron su paso por la selección de Japón Y han sido explicados en un video nuestro que dejo en la descripción Para que puedas verlo e informarte más al respecto Sucuro Dream Team nos trajo sus versiones juveniles Para que formen parte de nuestros equipos Pero no hizo lo mismo con Kira Que fue ganador de la medalla de bronce en su época de jugador Selección de Estrellas Mundiales Esta opción es el puesto 1 no porque creamos que sea la opción más probable Sino porque es la que más nos gustaría ver en Dream Team Y trata de la selección All Stars Formada por las estrellas no japonesas En Sucuro Dream Team salían en cada aniversario como contraparte del banner Samurai Ya que en esa época Club no sacaba banners con kit oficiales de cada país Por lo que todos eran agrupados como un solo equipo Que utilizaba una camiseta blanca como estandarte Como curiosidad quisiera agregar un detalle muy importante Los modelos de esos jugadores con estas camisetas Realmente existen en Dream Team Y son utilizados como equipo NPC En eventos donde debemos ganarle a la selección mundial Posiblemente han pasado desapercibidos todo este tiempo Ya que pocos prestamos atención a esos partidos Pero la realidad es que este equipo existe Por lo tanto no debería ser problema que puedan ser utilizados en algún aniversario Incluso sus modelos son los mismos que los del anterior juego Como ven son muchas las alternativas que tenemos para elegir Y hasta es posible que salga algo que esté por fuera de la lista Nosotros hemos decidido ver el pasado Para poder adivinar el futuro Tratando de pensar lo que Club ya hizo Y así poder imaginar lo que piensan hacer Ya que han repetido en más de una ocasión A varios jugadores en ambos juegos Viendo todo lo que les hemos mostrado ¿Qué piensan ustedes que podría venir a partir de junio? Cuenten en los comentarios y hagan sus apuestas Agradecemos una vez más a nuestros suscriptores Premium Por colaborar con el canal Son una gran ayuda para nosotros Si querés ayudarnos a traer el mejor contenido cada día Podés sumarte haciendo clic en los enlaces que dejo en la descripción Les anunciamos que próximamente haremos una continuación De los videos que hemos denominado Generaciones Dream Team Estén atentos y no se lo pierdan Si les gustó este video no olviden dejar su like Y suscribirse a nuestro canal De esa manera podemos llegar a más personas Sin nada más que decir Me despido hasta la próxima Chico es sensacional Despierta en mí la pasión por el fútbol Sin pensarlo voy Corriendo tras un panón Corre, corre Corre, corre Corre Corre